Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el holandés Max Verstappen prueba el primer Fórmula 1 de la marca Honda que ganó una carrera en dicha categoría y bueno, como sabemos el holandés probó el Honda RA 272 del año 1965 antes del Gran Premio Japón y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Honda se enfrenta a su primer Gran Premio Japón junto a Red Bull en su momento más álgido desde que volvió a la Fórmula 1 Bueno, los japoneses decidieron ofrecerle a su piloto número uno, el holandés Max Verstappen una experiencia única pilotando el primer monoplaza de la marca Honda en Fórmula 1 que ganó una carrera Max Verstappen, el piloto que le ha dado a Honda su primera victoria desde el Gran Premio Hungría en la temporada 2006 precisamente a los mandos del británico Jenson Button ha podido experimentar lo que siente al volante un monoplaza de Fórmula 1 del año 1965 el elegido fue el modelo RA 272 que ganó el Gran Premio México del año 65 con el estadounidense Richie Geinter a los mandos un día histórico que supuso la primera victoria para Honda en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao